Cuando se tiene una razón Y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso, beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor, es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Si el amor me ha dado una razón es para entregarte el corazón Y te digo Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo que por tus besos no estoy muriendo Ay, amor, ay, amor, es esta tu rosa linda Rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ay, amor, amor Arrasando 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 Que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subas que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los gorrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les ven ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando Con la vibra cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida 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 Arrasando Con lo bueno Desechando Todo Arrasando No hay oscuridad Que cubra Esta luz Que en mi desnuda Arrasando Con la vibra Arrasando Con la vibra Parece que somos armas mortales Después sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y aprendidas Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es cuerpo pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que en mi vida No hay obstáculo Que en mi vida No hay obstáculo Que en mi vida No hay obstáculo Arrasando 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 Con la vida Arrasando 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 Arránzalo, arránzalo, mueva, míramelo todo. ¿Quieres saber de dónde soy? Que te apunte a algún lugar. De tu propia tierra soy, con la misma entrega voy. Es la misma luz del sol que se vio nacer. También de qué raza soy, de qué origen o condición. De la raza humana soy, siento que a tu lado estoy. Un solo destino que nos verá crecer. Quizás de la venta de una vez, oh, que empieza a mirar sin distinción. Esas diferencias que tú ves, oh, no las reconoce el corazón. Mezcla de colores, mezcla de sabores. Todos somos uno, igual a todos aquí o allá. Mezcla de ilusiones, llena de corazones. Cadena de vida, una sola voz, cantando en la paz. ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! Quiero ver a respirar. ¡Eh, oh, eh! Y contigo comenzar. ¿Quieres saber de dónde soy, que te apunte a algún lugar? De tu propia tierra soy, con la misma entrega voy. Es la misma luz del sol que se vio nacer. También de qué raza soy, de qué origen o condición. De la raza humana soy, siento que a tu lado estoy. Un solo destino que nos verá crecer. Quizás de la venta de una vez, oh, oh, que empieza a mirar sin distinción. Esas diferencias que tuve, oh, 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 no las reconoce el corazón. Mezcla de colores, mezcla de sabores. Todos somos uno, igual a todos aquí o allá. Mezcla de ilusiones, llena de corazones. Cadena de vida, una sola voz, cantando en la paz. ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! Quiero amar al respirar. ¡Eh, oh, eh, oh! Y contigo comenzar. ¡One, two, yeah! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! Mezcla de colores, mezcla de sabores. Todos somos uno, igual a todos aquí o allá. Mezcla de ilusiones, llena de corazones. Cadena de vida, una sola voz, cantando en la paz. Mezcla de colores, mezcla de sabores. Mezcla de colores, mezcla de sabores. Todos somos uno, igual a todos aquí o allá. Mezcla de ilusiones, llena de corazones. Cadena de vida, una sola voz, cantando en la paz. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!